Velázquez, familia, para el señor José Castillo y familia Castillo, Velázquez, Magaña también, familia Velázquez Magaña, gracias por esa rica comida que nos brindaron esta tarde. Señores, aquí presentes, bravo, amigos. ¡Que se oiga la diana, que se oiga la diana, mis muchachos! ¡La misma reina de Sidiaco! ¡Arrancamos! ¡Suspecu ha tenido una cabana, que se oiga la diana, mis muchachos! ¡Que se oiga la diana, que se oiga la vagina, que se oiga la gana, que se oiga la diana, que se oiga la guía la mano, que se oiga la mano, que se oiga la mano. Y yo sé que no hay compas, se lo va, se lo va, se lo va, se lo va Yo jugaba con mi piel, 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 con mi piel Alegría, siente, esposo, y te lo sigo Buenas damas, caballero, amigos sinceros, podemos No, 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 no se han perdido como auténticos gigantes del reparo. Regálenme de fuerte un aplauso si les gustó la venta. ¡Un traidor a los muchachos! ¡Van de la misma carita! ¡Cerque a Puerto! ¡Vaya a salir espectacular, señores! ¡No es un mestre de ley! ¡Chivico! ¡Enquiere este de ellos, no, 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 no! ¡No! ¡Adiós! ¡Ahí está lo estamos! ¡Adelante la constitución! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos los santos por la fuerza! ¿Dónde está el ratoncito de Napizar? ¡Venganse para acá mi hermano! ¡A usted no debe de darle pena porque cayó de un auténtico demonio al reparo! ¡Venganse ratón! ¡Ratoncito de Napizar! ¡Venganse para acá mi hijo! ¡Si queremos agradecer a ustedes de la gente que pone al público de pie! ¡Usted es de la gente que tiene gusto! ¡Venganse para acá! ¡Y el gusto se les hizo vicio! ¡Venganse si les gustó la monta! ¡No importa que le caí, le regale Peneforto Alfonso! ¡Un rodio a los señores! ¡La Música 30 de Cintián! Saludos mis amigos, para todos los amigos del Cuyolote. Bienvenidos, como siempre, a estas festividades, amigos. ¡Adiós! 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 ¡ ¡Vámonos! ¡Está con todo! ¡Está pisado! ¡Vámonos! ¡Detérenlo! ¡Vámonos! ¡Dónde está el médico! ¡Vámonos! ¡Aquí está en el sacado! ¡Está el jinete tendido acá en frente del tanque! ¡Frente del tanque sí está presente! ¡Protección! ¡Subir algún médico! Ahí me acaban de decir que hay muchos médicos aquí muchachos! ¡Un médico! ¡Un doctor! A ver curiosa Ahí se apagan los doctores, mi hermano, ¡una vez! ¡Vámonos! 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 A ver curiosa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!